Antes de empezar con este vídeo, me ayudarías mucho suscribiéndote y dejando un like en este vídeo, sin nada más que decir, empecemos. Este es el libro más misterioso que existe. Existe un libro llamado el manuscrito de Voynich, que muchos aseguran que no es de este planeta, y lo que lo hace tan peculiar son dos cosas. La primera es que está escrito en un lenguaje indescifrable, un idioma que no existe en nuestro planeta. Pero lo que lo hace aún más misterioso, es que en sus páginas podrás encontrar cientos de ilustraciones. De plantas que no existen en el planeta Tierra. Algunas tienen aspectos horripilantes, que pareciera que son sacadas de otro mundo. En serio, solo díganme qué es esto. Otra cosa muy extraña, es que en algunas hojas se verán imágenes con criaturas en forma de medusa. No se sabe exactamente quién escribió este libro, pero muchos creen que el manuscrito de Voynich no fue escrito por un humano. Tal vez este libro viene de otro planeta, donde estas plantas y estas medusas sí existen. Pero dime, ¿de dónde crees que viene este libro? Algo muy raro está ocurriendo con la película de Maleficio. Hay una película en Netflix llamada Maleficio, que está aterrorizando a todo internet. Muchos dicen que desde que la vieron, sienten que están maldecidos o les están ocurriendo cosas extrañas. Te voy a explicar por qué. En la película desde el inicio te muestran un símbolo, y la chica te dice que lo memorices, al igual que una oración. Durante toda la película en serio se empeñan en que te memorices la oración y el símbolo. Ella menciona que esto es para protegerte de todo lo que verás. Muchos en internet dicen que sí lo memorizaron. Pero aquí va lo peor, pues al final de la película, la protagonista dice que te mintió. Y que en realidad el símbolo y la oración que te aprendiste, acaban de hacer que ahora tú tengas la maldición. En redes sociales muchos comentan que después de ver esta película, se sienten vigilados. O incluso que se mueven objetos en sus casas. Pero dime, ¿tú te atreverías a verla? Te doy un dato perturbador, parte 5. Seguramente ya conoces el juego del horcado. Si no lo has jugado, has vivido debajo de una roca o no tuviste infancia. Sin embargo, ¿conoces su historia? Este juego fue creado después de que un hombre decidió quitarse la vida. ¿Por qué? Porque su esposa le dijo que ya no lo amaba. Pero ella, si lo amaba, solamente estaba molesta. Lo que nos enseña este juego, no es a deletrear. Es que con las palabras equivocadas, podemos matar a alguien. ¡Sólo para valientes! No los quería traumar, pero... Este misterioso canal llamado Guru Cat puede hacer cualquier tipo de melodía profunda con lo que escribas. Sí, melodías con todo lo que le pongas. Y si le pones muerte, ¿quién sabe qué haga? Pero lo más extraño del canal es que te hará sentir como si estuvieras en el lugar. Por si fuera poco, nadie sabe de dónde vino ni quién está detrás. Solo tenemos a un gato cósmico que si le escribes lo que sea, hará una profunda melodía de eso. Por último, si no compartes esto, tu segundo arroba será quien acabe contigo. Datos perturbadores que no conocías. En un Halloween de 2011, un residente de 55 años mató a su vecino porque lo culpó de haberle robado su caramelo. En 1994, un hombre vestido con una bata negra y una lanza fue arrestado por permanecer mirando a la ventana de un asilo de ancianos durante un día. Los ancianos empezaron a sentirse incómodos ya que parecía el ángel de la muerte. En Estados Unidos, 6.000 personas mueren al año debido a que usan el celular mientras conducen. Cosas que son mucho más grandes de lo que parecen. Parte 8 El águila siempre ha sido un animal que impone respeto. Pero yo nunca hubiera imaginado que sus garras son más grandes que la mano de un humano. Si alguna vez has ido a la playa, seguramente hayas visto alguna medusa. Pero seguro que no era tan grande como esta. Su nombre es Medusa Nomura y mide en casi 4 metros y pesa más de 200 kilos. Más o menos todos sabéis el tamaño de un murciélago y parece que no es un animal muy grande. Y es cierto, no suelen tener gran tamaño, excepto esta especie, el murciélago de Filipinas. O también llamado zorro volador. Y la verdad que es tan grande que asusta. Habré visto millones de semáforos durante toda mi vida. Y jamás imaginé que serían tan grandes. No sé vosotros, pero yo me quedé sin palabras al ver que los alces son tan grandes como los coches. O incluso tan grandes como una furgoneta. Estas son fotografías que parecen normales, pero que tienen una historia perturbadora. En esta fotografía podemos ver a una niña flotando en medio del océano. Todo normal hasta allí, pero esto ocurrió luego de que el capitán de su barco asesinara a su familia. Y en esta podemos ver una pareja que está aparentemente feliz. Pero ¿qué pensarías ahora si te dijera que la mujer que aparece allí tenía dos días de muerte? Y el hombre con el traje de santa que aparece con los niños era un asesino serial. Las cosas más extrañas encontradas debajo de las camas. En 2013 un hombre se hospedaba en un hostal de Zimbabue. Una mañana mientras desayunaba escuchó un sonido muy extraño en su habitación. Cuando llegó allí vio que debajo de su cama había un cocodrilo de 150 kilos. Creen que terminó allí queriendo calentarse y se quedó toda la noche. Lo más aterrador fue cuando el hombre pensó en sus pies colgando de la cama cuando se despertó. Este fotógrafo se hospedaba en una reserva natural de Ecuador. Cuando de repente notó un montón de arañas pequeñitas arrastrándose por su cama. Decidió mirar debajo y menos mal porque había una araña gigante con cientos y cientos de crías a su alrededor. Probablemente estés pensando que es una imagen falsa, pero realmente esto era lo que había debajo de su cama. Los perturbadores que tienes que saber. Los barcos del crucero tienen la obligación de tener un cuarto de cadáveres. Pues muchos pasajeros mueren inevitablemente en cada viaje. Hace algunos años atrás un tigre de Nepal mató alrededor de 43 personas en toda su vida. Sabías que hay una enfermedad llamada insomnio fatal. La cual provoca en una persona perder la capacidad de poder dormir. Lo que podría llevarlo a la extrema locura y posteriormente a su muerte. Cuando las ballenas llegan a envejecer demasiado ya no pueden subir a la superficie a respirar. Y tristemente se hunden al fondo del océano y terminan muriendo. Los dibujos más escalofriantes hechos por niños. Parte 3 Una mujer llamada Valery trabajaba cuidando a una niña pequeña. Y un día al llegar a casa encontró esto en su bolso. Una nota que decía, querida Valery, fuera de mi vida. Y un dibujo de ella con la cabeza cortada. Una alumna le dio este dibujo a su profesora. Tenía una nota que decía, querida Sara, sé lo mucho que me quieres. Pero yo te amaría más si estuvieses muerta. Y debajo había un dibujo de la niña riéndose enterrando a su profesora. Un niño le regaló esta tarjeta a su padre por su cumpleaños. En la que se puede leer, la vida es un tobogán de agua. Y mueres cuando llegas al final. Y tú estás aquí. Refiriéndose a que le quedaba muy poco para morir. Yo creo que este dibujo no es para nada normal en un niño de 5 años. Lo llamó la montaña del canibalismo. Y podemos ver cosas muy extrañas. Los trajes más aterradores de la antigüedad. Parte 1 Te presento al primer traje espacial. Este parece ser sacado de una película ciencia ficción. Fue inventado en el año 1935 en España. Algunas personas afirman que las primeras misiones del espacio fueron mucho antes de 1961. Así es como se ve. El primer traje de buceo fue construido a principios del siglo XVIII. Uno de los trajes más antiguos conservados hasta el día de hoy. Tiene origen en el increíble país de Finlandia. Este obviamente tenía algunos problemas. Como la increíble presión del agua. Se dice que estos increíbles trajes se utilizaban en Siberia para cazar algunos osos. Fueron construidos en el siglo XIX. Y se ven realmente aterradores. Esto por los extraños picos que poseen. Estos son los primeros trajes de Mickey Mouse en Disneyland. En el año 1939. Algunos niños consideraban que eran aterradores y perturbadores. Prácticamente han cambiado 360 grados. Like y sígueme para más curiosidades. Sabían ustedes que en los primeros capítulos de la serie de Barney. El actor contratado se llamaba Eugenio Díaz. Y terminó siendo un abusador de niños. Ya que en los dos primeros capítulos todo estaba bien. Hasta que en el tercer capítulo. Por cierto el traje de Barney al principio era así. Y resulta que se encontró a uno de los niños más pequeños dentro del traje de Barney de Eugenio. Eugenio estaba tocándolo y el niño estaba sin ropa. Como el traje era demasiado grande se podía meter al niño ahí. A Eugenio le dieron 10 años de cárcel. Y desde eso el traje de Barney cambió de eso a esto. Esta chica recibía un mensaje de su acosador todas las noches. No creerás lo que pasó. Esta chica llamada Tana de 17 años cuidaba de unos niños por las noches. Un día escuchó que alguien tocaba la puerta. Y pensó que serían los padres llegando antes de lo previsto. Pero miró por la ventana, vio a un anciano espelucnante. Y decidió no abrirle. Unos días más tarde empezó a recibir unos mensajes extraños. De un número desconocido al cual no hizo caso. Una noche mientras trabajaba su gerente se fue a hacer unos recados. Y ella se quedó sola en la tienda. Fue entonces cuando el anciano aprovechó para entrar. Y tan solo dos segundos después recibió otro mensaje extraño. Solo entonces cuando miró el móvil para llamar a la policía. Vio que todos los mensajes juntos decían voy a apagarte. Y ella asustada decidió salir por la puerta de atrás y correr hacia el coche. Pero cuando pasó por la parte delantera de la tienda. Vio que la policía ya había llegado. Lo más aterrador de todo esto. Es que la policía encontró al anciano sentado en la parte de atrás del coche de la chica. ¿Cuál es la falla en la realidad más espeluznante que te ha pasado? Un día desperté y después de lavarme el rostro. Me miré al espejo como todos los días. Pero noté que tenía varios lunares que nunca había tenido. Y además se notaban mucho. Lo extraño ocurrió cuando me metí a la galería de mi teléfono. Pues noté que en todas las fotos siempre había tenido esos lunares. Esto me dejó una sensación muy extraña. Tal vez sea un efecto Mandela. Una vez salí del trabajo a las 6 de la tarde. Y me subí al tren en el cual me hago una hora. Cuando llegué a casa y abrí la puerta. Mi esposa me dijo. Qué bueno que llegaste temprano. Miré el reloj de mi teléfono y eran las 5 de la tarde. Lo más extraño es que días después mandaron la lista de asistencia. Y ahí decía que todos los días había salido del trabajo a las 6. Aún no entiendo cómo llegué a mi casa a las 5 si había salido a las 6. ¿Tú has tenido una falla en la realidad? ¿Qué es lo más hiriente que has escuchado sobre ti por accidente? Escuché a mi mamá decirle a mi tía que me odiaba como persona. Yo tenía 13. En una reunión familiar, mi madre dijo que estaba tan feliz cuando me mudé. Era mi casa y la dejaba vivir allí gratis después de su divorcio. Tenía 7 años y básicamente era basura de esguay remolque. Pero le pedí a mi amigo que me quedara a pasar la noche. Llamó a su mamá para preguntar y le escuché decir, dile que no, no quiero cucarachas ni piojos, realmente me cortó profundo. Hasta el día de hoy tengo una ansiedad extrema por mantener mi casa limpia. No pude evitarlo. Era pobre y nuestras cucarachas no pagaban el alquiler. Escuché a una de mis tías decirle a mi madre que mis brazos y piernas se veían asquerosos debido a mi vello corporal y que debería hacer algo al respecto. Tenía 11 años y me sentía muy acomplejada por ser una chica peluda. El extraño fenómeno de animales actuando como humanos, parte 14. En esta nueva edición, veremos más relatos sobre los turbios comportamientos que tienen los animales. Este fenómeno es cada vez más común últimamente, por lo que es probable que ya lo hayas vivido con tus propias mascotas. Si es así, no dudes en enviarme tu relato a mi cuenta de Instagram, para que aparezca en la siguiente parte. La otra noche, estaba usando TikTok a las 2 o 3 de la mañana, cuando me salió uno de tus videos de animales actuando como humanos. Yo me puse a verlo y me dio mucho miedo, pero lo escalofriante es que mi perro se encontraba en mi habitación durmiendo, y al escuchar el video se despertó y me empezó a mirar fijamente desde la esquina de mi cuarto, como si estuviera a punto de decirme algo. Yo intenté dormir, pero casi no pude, pues escuché que alguien susurraba mi nombre toda la noche. Ya son varias noches que no puedo dormir bien, ya que me siento observada por mi gato, y últimamente está pasando muy seguido. Mi gato se sienta en la entrada de la puerta de mi cuarto, y me mira de una forma muy turbia. Adjunto video. ¡Suscríbete al canal!